Hola amigas bienvenidas a mi casa, ya saben que nos encanta el reciclaje y el día de hoy vamos a hacer algo con latas todo el tiempo estamos desocupando latas, latas de café, algunos latas de leche en general en la cocina siempre desocupamos muchas latas y hoy les vamos a dar un segundo uso además de las latas vamos a necesitar brocha y pintura para pizarra acompáñenme a verlo vamos a comenzar lo primero que debemos hacer es limpiar muy bien las latas para que la pintura se pueda adherir bien esta pintura la podemos pedir como pintura para pizarra así de fácil, en cualquier tienda de pinturas la van a encontrar y lo que vamos a hacer es ir pintando las latas podemos utilizarlas en la cocina, podemos utilizarlas en nuestro espacio de lavado también una vez que se ha secado la pintura vamos a decorarlos con gises podemos utilizar de colores o blancos recuerden que podemos rellenarlos con semillas pueden ser también para guardar detergente, bicarbonato en verdad podemos utilizarlos para guardar muchísimas cosas a este le puse almendras, a este cacahuates porque eso es lo que voy a guardar recuerden que las compras a granel ayudan muchísimo al planeta en verdad anímense a comprar a granel porque es nuestra pequeña aportación al planeta ¿qué les pareció? ¿a poco no está facilísimo? y lo mejor es que se ve súper padre y si hacen este proyecto pueden compartirlo con nosotros a través de redes sociales con el hashtag brillando juntas en casa nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!